Más, dame más, una vez más Yo quiero amanecer en ti, volar en ti, temblar en ti Te pido dame más, una vez más, te quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que querías más Te daba más Y ahora que deseas ya, elige tú El modo que tú quieras más, que te guste más Que intentes ya, te pido dame más, una vez más, te quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más, quieres más, tú quieres más Más, quieres más, tú quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más, tú quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más, tú quieres más y más Más, quieres más, tú quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más, tú quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más y más Más, quieres más, tú quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más y más Más quieres más, tú quieres más y más Yo te daré de mí, todita mi pasión Cuerpo con cuerpo, labios cortados Esos caricias, abrazos, tú quieres más y más Toda la ternura de mi corazón, tú quieres más y más Y qué más quieres tú de mí, tú quieres más y más Sí, ya todo te lo di, tú quieres más y más Te dará más, tú quieres más y más Por siempre y graciable tú serás, tú quieres más Tú, 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 tú Y eres más Tú, 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 tú Tú, 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 tú tú